Y estoy feliz y contenta, ¿con quién es? ¡Un sol! Me faltó el final. Bueno, así me gusta. Muchachos, qué grato que nos acompañen este viernes. Felices y contentas como todos los días. Y vamos a presentarles un nuevo video que nos traen. Y la Rina, ¿qué me le hicieron? Se quedó en casa, lo que pasa es que tiene un problema de salud. Está descansando un poquito. Un problema de salud. Es bueno, es bueno que descanse, Rina. Bueno, háblenme un poquito del video que nos vienen a presentar. Oye, Abre Tus Ojos es un cover que ya ha sido interpretado por la Sonora Dinamita y otros artistas más. Distintas versiones, pero Fusión 4 le puso un toque original y un arreglo fresco, ¿no? Eso me gusta, me gusta. Pero el material audiovisual es lo bonito también de este material. Que fue grabado en las costas de La Boquita, en León. Ay, al lado de nuestro pueblo, al lado. Y también en una plaza indígena en Sutiaba, que tiene un gran significado para la gente leonesa y para todo el patrimonio nacional también. Es un video bien pintoresco. El contenido es como un contenido social del texto del video. Sí. Donde habla acerca de la positividad que debemos de tener ante las vicisitudes y todas las problemáticas a diario. Que hay que tener una buena vibra y una posición y una postura positiva. Y ahí está el fulano este que te conté. Ay, sí, con lo que está, con lo que está. No, eso es muy bueno. Usted sabe, yo, como siempre, tú estás todos los días aquí alegrísima y con una buena positividad. De eso se trata el video. Que tengamos problemas, pero hay que vivir la vida. Como dice, oye, abre tus ojos. Bueno, ¿se llama así el video? Así es. Bueno, presentenlo, muchachos, ustedes. No hagamos esperar más al público. Para todas Nicaraguas somos... ¡Fusión! Nuestro más reciente video. ¡Oye, abre tus ojos! ¡Uy! ¡Oye! 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 ¡Ya llegaron los príncipes de la cumbia! ¡Oye! ¡Oye! Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Ángel Minetales. Un descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una negra encarcajada, una que haré en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco o velero, aunque no llegue primero. Un caballito sorrero, que no cobran por dinero, un palmar fría en suelo, un plástico del cielo. Miren bien alrededor, y verán las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Oye, abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. De San Marcos, para la historia. ¿Bailamos, señorita? Ay, no, porque seguís muy corto. La playa un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño, un olor a hierbabuena, una conversación amena. Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos, un juguete lleno de niños, un beísimo cariño. Y nada es un cumpleaños, que tiene todo sentimiento. De una música muy buena, un perfume, una estrella. Miren bien alrededor, y verán las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas. Oye, abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas... Se tiene la vida, la, 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 la... Bueno, ya, ya. Se acabó. Bueno, ahora sí vamos a hablar, algo que se te quedó ahorita. Sí, queríamos invitar a toda, toda la teleaudiencia, este próximo domingo a un tremendo evento, una tremenda tardeada en el Ateneo. Vamos a estar compartiendo escenario con agrupaciones nacionales Nuestros amigos de Mocuanes y la banda El Divino Niño Y sus amigos de Fusión 4 También a partir de las 12 del mediodía Está la invitación abierta para toda la gente que quiera llegar a gozar Y a disfrutar con estas tres agrupaciones Que vamos a ir a compartir de lo mejor de la música nacional Muchas gracias, pero además de la agenda, ¿qué tenemos? Bueno, creo que el sábado tenemos un evento privado por aquí en Managua Camino Real Y el domingo es ese evento buenísimo en el Ateneo Y por la noche nos trasladamos a San Cayetano ¿Dónde queda San Cayetano? San Cayetano ¿Dónde queda San Cayetano? San Cayetano ¿Ahí en Somotillo? San Rafael del Sur Es que a mí me gusta conocer El miércoles nos vamos allá casi en fronterizo a Honduras en Somotillo En Somotillo tenemos una amiga ahí, alegrísima esta señora Bueno Van para Panamá El 20 y el 21 De agosto estamos allá con Mirá que grande la comunidad de Nicaragüenza ahí en Panamá Qué lindo, gracias Estábamos todos los días, pero ya nos pidieron para dos días Si estábamos para dos días Exactamente Solo íbamos una fecha, pero la gente No, es que yo no puedo el sábado, más el domingo Y entonces tuvimos que hacer otra fecha más Bueno, eso nos encanta de Fasión 4 Voy a ir a comer yo nípero Me encanta el nípero y a vos Bueno, mientras tanto, ¿qué nos van a interpretar en este momento? Ahí te voy a pedir el traqueteo Ahí te voy a pedir el nípero A ver, a ver, a ver, él quiere que le haga esto Siempre les fascina Ay, mamá Bueno, ahora sí, vámonos entonces con El traqueteo ¡Vamos a traquetear! ¡Adelante! ¡Y llegaron los príncipes de la cumbia! ¡Dale al traqueteo! Ahora les voy a contar Cómo es que el sapo se mata El solito y sin querer Un día salta y se ensarta ¡Anchel Michuqui! Nunca deja de saltar Pasa la vida saltando Salta, que salta y que salta Y solo se acaba ensartando ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo salta y se ensarta Si el sapo salta y se ensarta La culpa no es del estaca ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo salta y se ensarta Si el sapo salta y se ensarta La culpa no es del estaca ¡Taca, taca, 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 taca! La culpa no es del estaca ¡Taca, taca, 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 taca! Si el sapo salta y se ensarta ¡Taca, taca, 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 taca! La culpa no es del estaca ¡Taca, taca, 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 taca! Si el sapo salta y se ensarta La noche cuando bailaba Vi que mis pasos daba de dos en dos Era que estaba temblando Y con tanta bulla ni se notó El ritmo que se tocaba Tenía más fuerza que todo aquel temblor Y nadie quiso salirse para dejar ese pachacón ¿Dónde te cargó el temblor? En medio de la cocina ¿Dónde te cargó el temblor? Bailando con Catalina ¿Dónde te cargó el temblor? En el cuarto de la rina ¿Dónde te cargó el temblor? Muy cerquita del portón ¡Ya llegaron los marcianos! ¿Y cómo se ven? ¡Guapichimo! ¡Simpatidísimo! ¡Échale mi toro! ¡Pusión cuatro! Que vienen de otro planeta Solo para vigilarnos ¡Uy, qué miedo! ¡Mira cómo estoy temblando! ¡Uy, qué miedo! ¡Mira cómo estoy temblando! Y que vienen en platillos A más de cuatro a llevarnos ¡Uy, qué miedo! ¡Mira cómo estoy temblando! ¡Uy, qué miedo! ¡Mira cómo estoy temblando! El dolor va para arriba Y el peso sigue bajando ¡Uy, qué miedo! ¡Mira cómo estoy temblando! ¡Uy, qué miedo! ¡Mira cómo estoy temblando! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! ¡Mira cómo tiemblo de bailar ¡Casi no puedo! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! ¡Mira cómo tiemblo de bailar ¡Casi no puedo! Y para seguir en el traqueteo Salta, salta en la hierbita 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 Y mi gorda que muy curiosa Quiere atrapar a la ranita No la quiere para mascota Sino para hacer la supita Alfonso Redes ¿Cómo te dicen? ¡Majimbu! Salta, ranita, salta No te dejes atrampar Salta, ranita, salta Que te quiere cocinar Salta, ranita, salta No te dejes atrampar Salta, ranita, salta Que te quiere cocinar Salta, ranita, salta No te dejes atrampar Salta, ranita, salta Que te quiere cocinar Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro Y ahora hacemos el paso del canguro Los pies juntos y las manos al frente Y nos vamos de riquito Izquierda, derecha, izquierda, derecha Palante, para atrás, palante, para atrás ¡Déle, profe! Guillermo Bando de Mazatepe ¡Dínquenlo, cocorroquitos! Picaditos ¡Ey! 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 Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro Que se baila de brinquito Y lo baila todo el mundo Desde el niño hasta el viejito Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro Este mismo si está bueno Todos lo quieren bailar Porque tiene sabrosura Porque tiene calidad Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro Miren bien esa morena Si que la goza de veras Con el paso del canguro Ella mueve las caderas Este es el paso del canguro Este es el paso del canguro Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Pueden!